Mi mamá cuando estaba de mi edad Mi mamá cuando estaba de mi edad Pero uno tiene que congeniar con la naturaleza ¿Te pasa? ¿Por qué? Lo natural No me vean Que oso, la cara Mi amor, aquí está lo de la frente Quítatelo, quítatelo ¿Cuál moco? ¿Cuál moco? Así lo vamos a dejar Que sepa la gente Le lo pintó bien A ver que me pintó Si de por si quiere está más blanco Esta madre me está haciendo más negro Hola amigos y amigas Bienvenidos a un nuevo video a mi canal En este video venimos A la cienega de Casal ¿Se llama? La cienega de Casal Como lo vieron en un video anterior Que tengo Si no lo vieron Los invito a que lo vean Donde vinimos A las aguas termales Y esta vez venimos Nos volvimos la pala Y es porque vamos a sacar Un barro Dicen que el barro Te lo puedes poner en la cara En las manos En la piel No se caigan Compramos unos cuantos panes Y vamos a ir a dejarles pan a mis abonos También que aquí viven cerca de la cienega Viven cerca de la cienega Y pues no se despeguen Porque este video va a estar chillo Y ya tenemos que pasar Este rancho que se llama El Guayacán El Guayacán Es un árbol duro ¿Verdad ma? Ajá Para la raza que no sepa El Guayacán es un árbol duro Mi gente Y yo lo sabía Por eso le dicen Cuando alguien es bien cobre Le dicen Eres más duro que un Guayacán Yo lo sabía Sí Es un árbol que está bien duro Bueno pues aquí vamos pasando el Guayacán Es un rancho chiquito ¿Sí no? Sí Es un rancho chiquito Y vamos a la cienega Luego está la cienega Y ahí para allá son muchos ranchos Mi mamá que le platique a la raza Cómo se venía Cuando se venía Cuando estaba de mi edad Ay Mi mamá cuando estaba de mi edad Dice que se venía El zapatillo ¿Se van a ver? ¿Se van a ver? ¿Hay guarachitos? Dice Que se venía en zapatillas De San Martín Hasta la cienega al baile Ay no le gustaba el baile a ellas ¿A cuánto tiempo está la cienega en carro mamá? Para que sepa la raza Como unos 20 minutos Pues de San Martín En la cienega en carro Uno veinte A pie como unas tres horas De la cienega como unas dos horas Sí Eso imagínense mi raza A pincel dos horas Pero era bien alburotera Lo bailado ¿Quién no lo quitaba? Ay tan bueno Y todas Todas Mis tías Así mis tías Y familiares de mi mamá Se venían En zapatillas Ellas al baile Y sin permiso Y sin permiso mi mamá Con permiso sí No No Con permiso sí Nomás me aventé una una vez Pero mi mami me bajó del carro ¿Cómo? ¿Cómo? A ver ¿Qué pasó esa vez? Yo en ayer a una fiesta A la quince La quince otro rancho Ok Y mi hermana La chacha Es más grande que yo Y pues ella siempre Pues iba a la fiesta Y yo me quise subir Y pues mi mami me bajó No lloré toda la noche Porque me bajó Querías ir pues Quería irse de aquí hasta mi mamá Y no la dejaron Hasta la fecha Me quiero colar Pero a veces no me quieren llevar A alguien Sé que ir a las fiestas A la noche Me vi en algo de vender A mi mamá A mi gente Pero Está bien Ya sé a quién saqué Ahí estamos el chingazo Y yo no salgo Aquí ya venimos llegando A la ciénaga Aquí venimos llegando A la ciénaga A la ciénaga Ya vamos a pasar el arco A mí me encanta Venir a las coleadas Que son aquí a la ciénaga Que si quien no sabe Que son las coleadas Explica el coche Las coleadas son Se junta toda la gente Van sus caballos Y llevan becerros Y tienen que Los sueltan Y los tienen que correr Y los tienen que agarrar A la cola y tumbar Y se ganan Uno o dos botes No me acuerdo Y pero son como Así reuniones en caballos Así Se junta toda la Y a mí me gusta Todos los rancheritos Mira aquí vamos llegando A la ciénaga Es una vaca Pero está recibiendo Una buena Y así quita Sí Cómo no Ahí está la ciénaga Aquí en el de la basura No Sí Ah no es un nombre Aquí está ciénaga De casar Ya vamos a llegar Mi gente Ahorita ¿Dónde van el pan En una tienda Y no sé París Es la tienda Por aquí venden el pan Pero ya que los vayan Los vamos a comprar ¿Dónde es? Para ¿No ves ahí? Aguas termales Y una fechita para allá Ah no miraba La vida de trero Ahí está Aguas termales Y la fechita para allá ¿Qué es el temazcal? Ahí decía ¿Qué es temazcal? Ah, pues aquí son las coleadas Aquí se hacen ¿Cómo me pasaron un caballo aquí? Aquí va Ahí Ahí exactamente Ahí, ahí Ahí en ese Aquí en este terreno Aquí se junta toda la plebada Los caballos Pero la otra vez Fuimos para allá Y estaba equivocado Ajá Es para para allá Es para acá Sí, sí, sí Así que Y te metes por esa calle Y ya Fierro pues Ahorita la vamos a grabar ahí Mi gente Poniéndonos barro Y todo el rollo Así que Truchas Hay un hombre ranchero Que con lo sin dinero Ya viene con la pala Aquí venimos Entendidos Miren, esa agua también es Creo que calientita Le ves, ahí comenté a mi hermana Que le pierde la vergüenza Porque ahorita venía diciendo Que tiene vergüenza Que por eso no había grabado Pero yo la convencí Y aquí venimos a grabar Y ya voy a grabar Que pierde ir a la neta Y decía Ay, estaba acostada Está haciendo un calorón Y qué, pues El sol se va a meter al rato Le dije Miren, ahí hay una planta Pues ya no está bien puesta Que te pegue el sol Ah, ya me desacostumbré Ajá Fierro pues Aquí vamos a Qué verde está Ay, no ha llovido Verdecito Me vas a dar un palazo Miren, esta agua es calientita Está sucia, va Está sucia Está revuelta Me ve Pero dice ¿Sabes que vinimos? No me dejen No No estaba así Está caliente Por el sol No, sí está caliente Machi Pero no está tan 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 No Va para allá Aquí Ahorita Ahorita vamos a meter A lo que venimos Al barrito Miren Los que no vieron En el video pasado Les voy a enseñar Las burbujas Que salen aquí Porque está hirviendo ¿Verdad? Sí, está hirviendo A mí sí me da miedo Pasar por aquí O sea, mira que Sí, sí Sí, cae pa' menso Vamos a ver ¿Está corriendo? No es, sí A ver, voy a pasar Me da miedo Que se me vaya el pie El poncho ya pasó Pero yo no Yo ya pasé Falta mi ama Con un buen Técate Con el tomado Yo me da paso a gusto Aquí Ay, traigo chori Me pican las piernas Preve, si toman No manejen Vámonos pues Bueno Mira, ya está burbujeando Se ve chilo Pero saben que Ay Saben que Se me fue el rollo Se me fue el rollo Se me fue el rollo ¿Qué ves? Mira, ya arreglaron aquí El video pasado que grabé aquí Esto estaba muy No Le echaron cemento ¿Está hirviendo hasta? Sí Sí ¿Está buena para ser una maruchan? Sí 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 A ver ¿A ver de tamaño? Sí Salgo como puerro Salelo pues Que caliente se siente Mira, aquí se siente bien caliente La otra vez que vinimos No podemos pasar hasta acá No, eso no es barro ¿No es barro esto más? Es lodo Pues eso, el lodo es barro Sí ¿Y eso quieres que me ponga yo? Ese no es barro A ver Está muy sucio esto A ver, ya toco No sé yo de dónde No, no necesitas la más Ahí en las albercas No pueden decir de dónde ¿De dónde agarras? Vamos a paraca, plebes Ay, te voy a empujar, menso Ey, no Está muy blandito Fua, que fue apesta Como podrido, va Ajá No, ya no se meta Ah, tira, guay Graba, graba, graba Espérate Vean Si se puede hacer una maruchan Dice el poncho ¿Verdad que? Para que el rumbo Tampoco se pueden meter No Porque es puro O así O por otro lado Vean Y no son pescados, eh Está hirviendo el agua Está hirviendo, está hirviendo Qué machamba No, hombre Si se mete un animal Sale Rostizado Y queda Hazte para acá, menso Esto es barro Eso queda re Ay, pero mira Metí la pala Hasta acá, ahí está caliente Agárralo, ma Ahí está Eso sí, barro, no, ma Sí Sí Yo tengo una mascarilla de esto Ah, pues de barro Huele bonito o feo Feo Neta, eh Pero huele feo Está caliente, madre Te voy a poner la cara, poncho Todavía no, está caliente No puedo, yo pensé que huelía más feo Vamos a esperar que se enfríe, mi gente Ya tenemos barro aquí Ay, a ver Se puso caliente esta madre Ah, pues fuera Ah, pues fuera En la ramadita Pero yo digo que le saque más, ¿no? No, sí, sí También hay unas albercas Hay unas albercas Creo que de agua termal Pero creo que no te bañas todo Pues es nomás Es las pies Las piernas No sé qué Pero están para la entrada Donde llegamos Y para allá vamos a preguntarle A los señores Que andan ahí Los encargados Que sí ¿De dónde se saque el barro? O si eso Ese es, mira Porque miran de ese seco O si eso es el barro Estoy sudando Miren las destinas estas A ver Voy a meter mis pies A ese cuadrito ¿No estará caliente? Me voy a sentar aquí Míramelo, mamá Yo me voy a poner barro Me da miedo Que esté bien caliente Ay, está a gusto No está a gusto, ¿no? Es que está a gusto Pero está hirviendo ¿Hirviendo, eh? Está muy caliente de más No se tolera Ahí está el poncho ¿Y por qué las piernas, poncho? Sí, en la cara poncho mejor En la cara, en la cara Tú también, eh Yo era en las piernas No, en la cara también ¿Y quieres que me ponga en la cara? Pero me dio un tufo feo ¿Así huele? Le dio un tufo feo ¿Así huele, mamá? No, es mentira Se maca, me está verviando Mi mamá que es barro Sí, es barro Fíjate en donde se seca Ay, te estoy grabando las piernas Se me ha quedado otra cosa Y ya el otro lo haré yo, miren Fíjate en donde se seca Necesita que le salga en el agua, vean Ya puedes venirme a hacer pediquillo ¿Tú te sientas ahí? Vaya ¿Está a gusto hoy? Sí, te gustó Con una palapita ahí El poncho Y la palapita eso Ay, qué cura te ves Voy a llevar en un sticker flash al poncho ¿Vueltea? ¿Qué dices? Que te ríes de mí Pero uno tiene que congeniar con la naturaleza Te pasa, Jela Porque lo natural según es lo más perro que existe, dama Los remedios naturales, caseros, todo eso Y mi abata le dice, ajá Me sigue la cura, nomás me la... Sí, sí Vas a ver qué hay que tener en la cara Te va a quedar lisita ¿Y con qué? Con esta agua Ahí en la alberca Ah, la otra vez que vinimos Un señor nos dijo que Estaba sacando agua de ella Y nos dijo que con esta agua Él se bañaba Estaba haciendo frío en ese tiempo Ajá, estaba haciendo frío Y dijo que con esta agua Él se bañaba Yo estoy listo, ¿no? Me daba frío Así que hasta que se te seque Tengo que esperar Sí, en la cara No, mami Póntelo tú mejor Yo me lo voy a poner No, yo te lo voy a poner Me lo puse yo bien Que no te lo voy a poner a ti No Tú te lo voy a poner No, a ver para acá No, tú ven, siéntate aquí No, porque ya tengo el pie acá adentro Y el poncho allá Y el poncho allá Y mi mamá Ven, gorda Ven Ven Ven, ven, ven A ver si se ha los pies Ay, sentí raro Siéntate ahí En la cara no Me acabo de echar bloqueador ¿Con qué va a ir a comprar pan la gorda? Levántate ¿Qué? Miren Con eso va a ir a comprar pan A sus cinco pesos aquí Y lo lavé y se quedó ¿Cómo la ves? Mi mamá es youtuber Ey, me da la verdad Que llegue alguien Y me vea así como a ti Mi gente No hay nadie aquí A ver, ¿cómo huele? Ni los perros se riman para acá ¿Cómo huele? No, aguanta Ya yo toleré el color Pero la cosa que me salga daño No te va a hacer daño No, por favor Cierra Para nariz no acerques Hay una moto ¿Qué tiene? ¿No nos conocen? Y viene para acá Ya, Poncho No Te va a hacer bien Te va a hacer bien Mi gente Aquí andamos Poniéndole barra A mi hermana Vas a ver Cómo te va a quedar la cara Lisita Como dice mi mamá Para la boca Hay una señora Hay un señor ¿Sí? Sí Hay un niño en una moto No te ha quedado Ahí va Ya, Poncho Ya No, a ver Falta el bigote No, ahí en el bigote no Sí, sí, sí Es que tiene que ser todo Si no, no vale Espérate Ya Espérate Falta la frente Y todavía Siento que tengo ajustada La pata así como comprimida Así Con el barro Ya, ya, Poncho No, el pelo no Porque me llamo Pues te vuelve bañado Ya, ya no te bañas Ya me bañé dos veces al día No me vean Ya, Poncho Ya, ya Espérate Qué desesperada eres El pelo Te cuento que te estoy maquillando Ya, ya, ya Ya, ya Te perdiste mucho Ahí está mi gente Vamos a esperar que nos seque Y Vamos a ir a A quitárnosla A ver si es cierto Que nos queda la No me vean No, quítate la mano Y vamos a ir a ver que A ver si nos queda la cara Lísita A ver qué choco Así que ahorita la vamos a grabar Y pues ahí estamos Una nariz más el Pancho Saludos mi gente Qué cura me veo La neta Poncho Voltea Y de eso me está sacando Ay, no traigo uñas Qué perro La neta A mí yo siento la cara así Como ajustadita Así como Como que te la aprietan así Pero Siento como cuando te ponen Una mascarilla así Qué cura nos veo La neta Yo las patas Piernas Esa madre Bueno pues quédense Siguiendo viendo el video Vamos a seguir aquí Cuidete Cuidete Ahorita voy a lavar la cara Yo ahí porque para allá No me voy así Y ahorita que se me seque Ay, ya se me está secando Miren los poritos Fíjense que sí es barro esto Estaba dudando Pero sí es Ya se embarró todo Vean Que tenga chiste Puede que no De los dolores Que no Que me estaba Verbeando Mi mamá ahorita Qué cura te ves Pocho No te ríes porque Te vas a arrugar Ah, sí es cierto Están ríes y se van a arrugar Traen mascarilla Sí Las cejas Están de las cejas Voltea Las cejas Voltea Hazte para allá Hazte para allá Me están ensuciando Bueno pues a mí Ya casi se me seca todo Vean Me quedan partecitos Nomás El bigote Que yo no quería Que me echan en el bigote Y No traigo pestaña ya El poncho Si sigue echando Soy el hombre de negro Puedes esperar más videos Porque debe grabar Ya va a grabar Dice Según ella Que vamos a La cara Cabrón Me caigo Agua con la espina Listo Ya, ya queda poquito Miren para que se me seque Para quitármelo Ay con esa misma agua Me la voy a quitar Y ya no mi casa me vaya Y ya no Tira eso no Mande Tira eso Voy a Me lo voy a quitar Pero está bien caliente el agua Pero Ejeme ¿Eso agua viento? Pues si es agua que cae del cielo No lo puedo hacer El pelo no me deja La gorda bien repugnante mi gente Sí, cómo no A ver Vamos a ver cómo le queda Tengo que la cara bien cerra La cara Está echando el agua para afuera Porque no quería empurcar ahí Y es lo mismo ¿Sabes esa que no me figura concho? ¿A qué? Como cuando íbamos de chiquitos a A sacar almejas Ajá A mi abuelo Así Qué perro Luego yo les voy a grabar un video Para mi canal Mi canal mi gente Yendo con los señores a sacar almejas Yo lo que hacía Cuando iba a hacer mi semana santa Para que vean nomás Aquí la guarda así Ahí va pues Mi tapa Parece antifaz ¿Ya está seco el mío ma? Sí Bueno ya me voy a quitarlo de la frente Quítatelo Quítatelo Venga su ¿Cuál moco? ¿Cuál moco? Así lo vamos a dejar Que sepa la gente ¿Qué andamos mocosa? Sí Rápido, 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 rápido Para que te caiga Rápido, 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 rápido Las pestañas Ahí va a quedar natural Dile Está natural Aquí entra la nariz Entre la nariz Ándale Ahí está Ahí está ¿Cómo se siente la cara? No veo Pues bien, a gusto Sí A ver, me lo voy a quitar yo ahora Ay, pero siento caliente Pues que no estás jugando con agua helada Tú tienes que bañar casi Yo ahorita llegando Ya me voy a bañar Ahora voy yo Voy yo Vamos a ver qué choc A ver, dame qué hora Vamos a meter yo, mi gente Vamos a ver cómo quedo No sé, despegue Dice Fonjo Que siente Que se levantan cosas Apúrate, apúrate Ah, que está caliente Me estoy aclimatando Espérate Ay, sí está caliente Ay, se me están subiendo las hormigas Echa mi agua Ey Vamos a empezar con las piernas Cuáchense nomás, mi raza Si ustedes están cerca de un agua termal Así al natural Jálense Oye, si me funciona Si me funciona esto Voy a venir una vez a la semana Ni que facial Ni que nada Te quiero decir que si te chiles Siento a gusto la piernita Y yo también la cara Ya que se desecó La siento bien a gusto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va el circo Se va a mojar el calzón Las dos piernas las siento bien Concha Concha Neta, machín, machín Allá te quedó en aquella pierna Bueno, ya que te la des los brazos Arremángate las blusas ¿Cuál blusa? Las camisas A ver Vamos a quitarlo de los brazos Y luego nos lo vamos a quitar de la casa Hasta los dedos me puse ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahorita van a ver el recitado Se pasó el Poncho ¿Te quemaste? ¿Qué me pintó? Yo creo que esta madre ¿Te pintó Poncho? ve, mira Lelo pintó, vean a ver que no me pintó si de por si quiere está más blanco y esta madre me está haciendo más negro y te iba a decir no quitará los prietos no, me hizo más prieto me diría la cara más prieta a mi a ver, no y si me pintó ando de cura si lo pintó a ver, este brazo este no tanto no, es que esté pintado, es que está colorado es que está colorado por lo caliente de eso a ver, préstame la pinza papá, retenemos el pelo y ya se me cayó otra pesta préstame la pinza para detenerme el pelo no soy joto ni nada, mi gente está bien caliente esta madre ahorita van a ver el resultado, no se peguen sigan aquí le pegué un trago abrí la boca y le jalé ¿se tomó esta agua o no? no miren, estaba cristalín un carro que trae la cabeza estoy limpio la frente te falta todo aquí ¿sí? sí échate bien así, échate como si veas la onda la cara bien ay, pero está muy caliente ahí está mojado voy a salir de aquí listo ¿te quedó blanca la cara? las piernas no lo han ido no ya mojaste todo ya todo está mojado mi gente, pues así quedamos giranguáches placoso nomás los brazos sí nomás no ahí sí me falló esta madre pero la cara la siento bien perra a ver lisita sí se te ve blanca lisita la siento no así que no se despego vamos a ir a comprar pan y vamos a ir para el rancho saludos yo compré un nepresito mimi chiquitito lala y si le revisan la bolsa así en vivo los cinco pesos ay, plaz, los cinco pesos aquí sí y aquí está el pan, vean pan de la cien, diga oigan, si veo la que me siento blanca a ver, dame uno para probar me siento blanca de cual tal que sea ey, ey, ey ustedes van al poste voy a dejar sin luz aquí y ya las pestañas como me quedaron no, no, no me van a quedar ¿qué? está bien bueno ¿de qué es? no sé ¿de qué, ma? no, no, no sé de... son de calabaza o de piloncillo ¿cuál es el de piloncillo? no, pues no sé es que lo me usa de calabaza este es de piloncillo ok entonces agarro un pan para mí está bueno, mi gente les pasa hasta aquí el video de hoy ya compramos un pan está muy bueno el mío es de piloncillo espero que les haya gustado mi video esperen más videos vamos a estar grabando videos muy chilos eh haciendo me gusta mucho la repostería pero no le sale nada miren todos los tiktok que existen y nada le sale todo quiere hacer ¿no, pero el flan? el flan la neta si lo hace bueno lo único que ya se puede bueno, pues me gusta mucho la repostería y quiero hacerles videos en el rancho haciendo cosas y espero en esos videos y muchas gracias por ver este y nos vemos bye bye